Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Quería Cristina, gracias por aceptar la invitación de venir aquí al Ingenio. Te transmito este mensaje en nombre de todos los directivos y trabajadores del Ingenio La Esperanza. Y además me han comentado que es la primera vez que un presidente argentino llega al pueblo de La Esperanza y a este ingenio. Así que bienvenida. El Ingenio La Esperanza hace 50 años que atraviesa una crisis que ha venido siendo cada vez más complicada. Cuando yo estudiaba y leía esto, pensaba en la situación que a mí me toca vivir cuando estoy viviendo una parte de mi tiempo en Europa, en donde hay empresas que desde el año 2008 están en una crisis muy difícil, tan difícil como el que tiene hoy la Ingenio La Esperanza. y hay países y gobernantes que han decidido dejar que las empresas tengan el destino que tienen sin ninguna ayuda económica y financiera y hay otros países que han decidido ayudar económica y financieramente a muchas de estas empresas. El gobierno nacional y el gobierno provincial han decidido seguir ese mismo curso y han decidido soportar y ayudar en esta crisis al Ingenio La Esperanza. Nos convocaron a distintos grupos empresarios y nos hemos unido tres grupos. Un grupo integrado por José Cartelone, con tremenda experiencia en el sector de la construcción, gran experiencia en Ingenio porque es su grupo propietario de Ingenios en Brasil, Manuel Santi Uribe Larrea, un joven ingeniero agrónomo, probablemente una de las personas que más ha influenciado en transformar el modo de producción del campo argentino, y en nuestro caso el grupo Insul, que es un grupo con experiencia en el sector de la biotecnología, en los agronegocios y hemos tenido alguna experiencia positiva en la recuperación de empresas. Nosotros, cuando empezamos a analizar el problema del Ingenio La Esperanza, concluimos que, como sucede en todos los ingenios del mundo, el negocio del azúcar es parte del negocio que hoy tienen los ingenios. El negocio incluye, además de eso, la generación eléctrica y la producción de alcohol. Sin eso los ingenios no son posibles. Y además hemos entendido que debíamos iniciar otras actividades, como la actividad forestal, la actividad pícola, la actividad hortícola, etc., que iban a permitir aprovechar las riquezas y generar nueva fuente de trabajo, ya que hacer más eficiente el ingenio no debe producir una crisis social, desocupación y pobreza en la gente que trabaja en el ingenio. Es probable que muchos de ustedes hayan escuchado promesas similares, porque a lo largo de esta crisis de 50 años seguramente han encontrado soluciones parecidas a estas. Pero permítanme pedir un voto de fe y de confianza, porque en verdad hoy, después de la crisis terrible que vivió el ingenio en marzo, la zafra se empezó, los trabajadores trabajan, el azúcar está saliendo y todo esto está funcionando. Sin el trabajo conjunto, sin confianza mutua, sin la paciencia que tenemos que tener unos con los otros, va a ser imposible salir de este infierno. Esto fue un infierno y tenemos que salir de él. Y para salir tenemos que hacerlo en un trabajo armónico y con confianza y solidaridad mutua. Si lo conseguimos, seguramente seremos capaces de un trabajo épico, porque seremos capaces de demostrar que aquellas empresas que están mal no cierran, sino que aquellas empresas que están mal tienen la posibilidad de encontrar un rumbo distinto en un país que crece. Muchísimas gracias.